que Miss Universo, Andrea Mesa, sigue su recorrido por su tierra natal, que la recibe con sus brazos abiertos. Ana, fue muy bonito porque todo este fin de semana, ella es de Chihuahua, la ciudad como tal, entonces ella había estado en diferentes partes de la nación mexicana, sin embargo, ahorita le tocó de dónde es ella. Su gente bonita tuvo varias actividades, pero una que me llamó mucho la atención fue la que tuvo con su familia. Ella no se reunía con su madre hace cuatro meses desde que ganó el Miss Universo. Su mamá no pudo ir al Miss Universo y en esta ocasión tuvo la oportunidad de hacerlo y la Organización Mexicana Universal ha hecho unos súper homenajes para ella, así que se está disfrutando eso. Mira, de vuelta a casa, qué bonito. Sí, y le sirve de ánimo también como recargar baterías, porque ahora empieza la recta final de su reinado, va a estar yendo a diferentes partes, me imagino que va a estar yendo a diferentes partes del mundo, conocer a las candidatas de otros países, así que a disfrutarte esto que te queda de reinado, Andrea, que definitivamente ha sido un año histórico. Muy histórico. Gracias.